Hola, buenos a todos los escuchantes, era verdad, Diego, del podcast, ya con nombre oficialmente, Sinapsis. Bueno, supongo que los que habéis oído los dos capítulos anteriores pensaréis que esto se llamaba podcast tal cual, o ya habréis visto la página o cualquier red social en la que pone Sinapsis, pero hasta ahora, Diego, no seríamos nombre, ¿verdad? Bueno, hasta el episodio anterior, sí, el episodio anterior. ¿Por qué estás hablando como si estuviéramos en 40 principales? ¿Estás aplicando la filosofía que propusiste en el anterior episodio? Bueno, creo que el dinamismo es necesario en cualquier cosa que tenga que oírse. Quizás si fuera algo más silencioso, si fuera ASMR no tendría que poner vocecitas, pero vaya. Yo creo que al menos la entrada que quede dinámica. En el último episodio hablamos de podcast y viralidad y de cómo era difícil que un contenido de 50 minutos es difícil que algo que dura tanto y que además no es visual se haga muy viral. Es como que tiene una mayor... Me estoy ya yendo por las ramas, pero bueno. Tiene un hándicap, sí. Claro, es como que tiene... O sea, la forma en la que yo lo veo, por poner una analogía del mundo de la química, es como que tiene una mayor energía de activación, por así decirlo. Es decir... Para todos los oyentes de Humanidades, yo tampoco lo entiendo. Seguimos. Un umbral, ¿vale? Un umbral que tiene que superar y que si no llega a ese umbral es imposible que algo como el podcast o cualquier contenido se haga viral. Y para un podcast está más alto precisamente por eso, porque no es tan... O sea, no es visual, no se nos llama tanto tu atención, es algo que requieres más concentración para escuchar porque no se te está poniendo delante de los ojos y diciendo Mírame, 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 sino que es algo que tienes en tus oídos y que está ahí sonando y que puedes no hacerle caso, ¿no? Entonces... Claro, mira, de hecho, en esta corriente actual, en esta moda de hoy en día, la actual, la presenta a día de hoy, 28 del 6 del 2018, hacemos un podcast como podríamos haber hecho un canal de YouTube, solo que en el canal de YouTube tendría que haberse bajado Diego el Fortnite, los dos echarnos unas dúos, hacer ¡Pimba! Cuando matamos a una... ¡Pimba! ¡Ay, madre mía! ¿Cómo le da? ¡Menuda mollida, chaval! Soy el nuevo Willyrex. Y seguramente sí que nos oiríais. De hecho... ¿Sabes que no sé jugar al Fortnite? Ni siquiera he jugado nunca, no sé lo que es, si te digo la verdad. O sea, que ahora mismo somos ese programa de televisión con un presentador de unos 40 años que decimos tener 27 gracias a sus cirujanos y un guionista muy joven de unos 25, recién salió de la carrera, que está haciendo un trabajo de p*** madre, haciendo un guión gracioso para alguien que no tiene ni p*** idea de lo que está leyendo, y dice de repente ¡Ah, Fortnite! ¡Ja, ja, ja! O sea, te dejan ahí en una isla y te tienes que matar con todo ¡Ja, ja, ja! Y tú eres el... el Pablo Motos de esta situación. Sí, no sé. No he jugado... Son de estas cosas que se hacen tan populares que casi hasta me dan ganas de no saber de ellas. No sé si a ti te pasa esto. No. No, yo soy una persona que no dejo que mis gustos fluctúen por la cantidad de gente que haya gustándole algo, ya sea poca o mucho. Por ejemplo, soy de esas personas a las que le gustan los vídeos de extracción de cera de oídos y también los vídeos de gatitos. Y no es porque una cosa tenga poca gente que la vea ni porque una tiene mucha. No, claro. Es decir, tampoco es eso. Es decir, también me gustan los vídeos de gatitos, no tanto, pero me gustan los de perritos. Y también le gustan a mucha gente. Es decir, no es solo que sea popular, sino... No sé, ¿en serio no te pasa nunca que hay algo que se pone de moda como muy de repente? No algo como los vídeos de animalitos monos que siempre han sido populares y siempre lo serán. Sino algo en concreto que se pone de moda enseguida y como que piensas ¡Ah, es que le gusta tanto a tanta gente! Y en X tiempo, ponle un mes, ponle un año, ya nadie se va a acordar de eso o se acordarán pero no tanta gente que como que te dan ganas de no hacerle caso. No sé. ¿Lo estás diciendo por mi spinner? Hay tantos ejemplos de cosas que se ponen de moda ahora con la gran red social humana que es Facebook, Twitter, etc. Que ya realmente ya estamos llegando a un punto de no retorno seguramente en el que ya todo se está juntando tanto que realmente aunque tú estés entrando en Instagram te vas a enlazar a Facebook para luego coger una cosa de Twitter y mencionar a alguien en un blog en el cual tendrás tu Twitter también y entonces cogerán tu Twitter y llegarán a tu Instagram y llegarán a tu Facebook. Estamos llegando a un punto en el que toda nuestra vida está expuesta y a mí personalmente me gusta. No sé tú, Diego, ¿qué opinas sobre esto? Es un tema chungo para tan pronto. Sí y no. Yo diría que sí y no. O sea, por una parte da un poco de miedo que alguien que simplemente sabe mi nombre porque ha estado trabajando conmigo un mes puede buscarme en Facebook y de ahí encontrar mi Twitter y encontrar cualquier cosa que tenga en internet y cualquier cosa que haya subido a internet desde 2010, por ejemplo, da un poco de miedo y da un poco de cosa. Pero por otra parte, evidentemente es obvio que te permite cosas que no te permite el mundo real. Es decir, a nosotros nos permite extender nuestra palabra como si fuéramos profetas y lo puede escuchar cualquier persona en el mundo, ¿no? Y eso no lo puedes hacer si no existiera internet. Hace unos años, sobre 2008-2007, yo tenía un blog, imaginaos la que tenía, ¿vale? Primero situarlos en la edad. Yo tenía un blog que era para contabilizar una liga, digamos, escolar de Bakugan. No sé si alguna persona ha jugado a Bakugan en esta conversación. Creo que solo hay una persona en esta conversación que sabe lo que eso significa. Diego, las bolas estas que eran de plástico, que eran juguetitos, que los tirabas, llegaban a la carta y se abrían como si fueran un dragón, cosas así. Creo que he visto anuncios de esos en la tele hace muchos años, pero no los he utilizado nunca. Bueno, pues era un juguete muy popular en mi instituto, entonces todo el mundo jugaba y yo como tenía ordenador y acceso a internet y la hostia en esa época, pues hice una liga. Entonces cuando ganaba alguien a alguien, se ponía encima de esa persona y así todo el rato. Entonces me iban dando información y muchas veces me he dado cuenta que cuando buscaba mi nombre en internet por alguna razón, siempre salía ese blog, aunque yo lo hubiera borrado en su día, ¿sabes? Yo lo enseñé, ya crecí y dije, madre mía, esto qué vergüenza, lo voy a borrar. Y aún así sigue ahí, o sea, tú eres un, tú que sé, del corte inglés, Diego. Y yo he aplicado para trabajar en el corte inglés de pendiente, vendedor de informática. Tú me haces una búsqueda en Google para ver qué encuentras, porque todas las empresas lo hacen, y encuentras mi blog de torneos de Bakúan, y yo qué sé, el blog que tengo de poesía, el Facebook que solo tiene una foto y ya está, que lo uso para dar constancia de que estoy vivo. Sabes que van a encontrar este podcast también. Pienso que la gente no disfruta de los juegos de mesa porque no se atreven a aprender a jugar a los juegos de mesa. ¿Tú qué opinas, Diego? Explícate. Bueno, pues por ejemplo, primero hay una variedad prácticamente infinita en los tiempos que corren de juegos de mesa, o sea, que ya no es la antigua de es que el parche ya lo tengo muy jugado o cosas así, ¿vale? Ya hay juegos de mesa para todo tipo de público, para todo tipo de personas, y con un objetivo o un gameplay distinto según quién seas, cómo seas, y etcétera, ¿vale? Tienes los ejemplos de Wendt, el ejemplo de Hearthstone, un montón de juegos de cartas basados en videojuegos famosos como The Witcher, que es el propio Wendt, como en Skyrim, quiero decir que por juegos de cartas no será. Pero, pero el trono de los juegos de cartas lo sigue teniendo, bueno, pues mi juego favorito es Magic the Gathering. Sin embargo, se está viendo, hay un fenómeno en el juego que se ve cada vez más claro, y es que la población que juega a Magic the Gathering está envejeciendo. Yo cuando era más joven iba a una tienda y había un montón de chavalitos jóvenes jugando. Quizás había la mitad de gente adulta jugando, pero es que ahora ya directamente todos son adultos. ¿Qué me hace pensar esto? Primero, que la accesibilidad cambia, porque tú quieres jugar un juego de cartas en el ordenador, lo abres, lo inicias y tira pista, ¿verdad? Sin embargo, para jugar a las Magic, tienes que moverte, aprender un poco de las cartas que quieres comprarte, conseguir cartas, etc. La otra parte, y lo que me pregunto, es si realmente tiene que ver algo con el hecho de que es un disfrute, es una actividad lúdico-recreativa que te exige saber jugar y tener un poco de conocimiento y de habilidad para realmente disfrutar del juego, dado que disfrutas más ganando que perdiendo y en un entorno competitivo o de más complejidad que otros juegos como Magic o como cualquier otro, o como Yu-Gi-Oh! mismamente, sí que necesitas un poco más habilidad que en juegos como Fortnite, Call of Duty, etc. Es decir, una persona que juega al Call of Duty sin saber nada de Call of Duty, se va a divertir por el hecho de estar pium, 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 pium. En cambio, en un juego de cartas, tú vas a estar sentado mirando un cartón. Hombre, yo creo que tiene que ver con el hecho de que... Yo no tengo ni idea de estas cosas, ¿vale? Así que, por favor, corrígeme en lo que me pueda equivocar, pero yo creo que tiene mucho que ver con que, al fin y al cabo, los juegos son, desde los ejemplos más primitivos que se nos ocurran, los juegos son formas de simular algo de la realidad. Es decir, bueno, no necesariamente, porque el 3 en raya no sé muy bien qué puede simular, ¿no? Pero ya me entiendes, los juegos, al fin y al cabo, muchos juegos tienen esa pretensión de intentar simular algo de la vida real. Al fin y al cabo, ni siquiera solamente los juegos nuestros, cuando los perros juegan, cuando los lobos juegan, cuando los gatos juegan, están simulando también cosas que se supone que deberían ser de su vida habitual, ¿no? Como, pues, se persiguen, como si estuvieran cazando, o hacen como si se peleasen, o cosas así. Es decir, los juegos, al fin y al cabo, siempre son actividades recreativas que tenemos, que tienen implícita, aunque no sea la razón por la que lo buscamos, lo buscamos simplemente porque es divertido, pero tienen implícita esa utilidad de prepararnos para cosas que nos podemos encontrar en la vida real. Y creo que nos sentimos atraídos, o sea, eso hace que nos sintamos atraídos por juegos que se parezcan lo máximo posible a aquello que intentan simular. Por tanto, hace 500 años, cuando alguien quería simular una batalla y cuando alguien quería simular la estrategia militar, pues lo más parecido que tenía era, pues, el ajedrez. Y, no sé, pues, jugaban al ajedrez porque, yo qué sé, porque les gustaba y ya está. Y también hay gente hoy que juega al ajedrez, pero la gente que busca esa simulación de estrategia militar tiene infinidad de videojuegos que son mucho más parecidos a la realidad, en el sentido de que puedes ver directamente a la batalla en sí o lo que está ocurriendo, dependiendo de cómo sea el juego. Y te acercan mucho más y te sumergen mucho más en la experiencia y las actividades que tú estás haciendo pueden ser las mismas que en el ajedrez. Mover cosas de un lado a otro con unas reglas determinadas. Es decir, estoy simplificando un poco, ¿no? Pero creo que se entiende a dónde quiero ir. Es decir, precisamente por la propia naturaleza de lo que es un juego, eso hace que nos sintamos más atraídos por cosas que son lo más parecido posible a aquello que intentan simular. Excepto en casos como el 3 en raya o cosas así que no es que simulen nada, simplemente son pequeñas cositas que nos estimulan un poco la mente, ¿no? A mí me gusta cuando alguien plantea una hipótesis que puede tener, y de hecho tiene, según la plantea, fallos o evidencias que se pueden llamar excepciones, buscar más excepciones, ¿vale? Entonces, tú has dicho que los juegos son, digamos, simulaciones de algo. Yo voy a empezar a decir juegos y tú me dices qué simulan, ¿vale? ¿Te parece correcto? Me parece un juego divertido, venga. El Risk. Vale. Vamos a añadir un paso al procedimiento que has descrito. Primero dices el juego y luego dices de qué va. Y luego yo te lo digo. ¿Vale? Vale. El Risk es un juego de tablero en el que el tablero es el mapamundi, los territorios están divididos por líneas políticas, es decir, por estados, y en esos estados tú colocas tropas y tiras dados para conquistar otras zonas. Claro, es un juego de estrategia, al fin y al cabo. Es decir, lo que estaría simulando por llevarlo a lo más primitivo de nosotros es cómo utilizar tu inteligencia para hacerte con el control de nuevas zonas, nuevos territorios. Al fin y al cabo somos una especie territorial. ¿El Monopoly? Pues lo mismo, pero en lugar de territorios, riquezas, recursos. ¿El Parchís? Claro, el Parchís es que tiene... Claro, el Parchís es un poco del tipo 3 en raya, ¿no? Es decir, tampoco se me ocurre... O sea, a ver, podría ponerme a decir simula una carrera o simula una persecución, pero es un poco ya... Rizar un poco el rizo, pero... A ver, sí que creo que tienes razón, ¿no? Pero sobre todo juegos... El balón prisionero. Juegas de... Hombre, todos los juegos que son así físicos siempre tienen una utilidad que es hacer que quien lo juega se ponga un poco más en forma, haga un poco de ejercicio y mejore sus reflejos y todas estas cosas. Pero sí, tienes razón. Es decir, muchos juegos de mesa tienen esta característica de que no es que estén simulando nada en concreto. El Parchís no es que simule nada en concreto. Una carrera, a lo mejor, pero... Pero... O quizás simulan algo, pero no es algo de utilidad. El otro día jugaba un juego de mesa que se llamaba papel, piedra, hechizo. Piedra, papel, hechizo, perdón. Entonces era... Era un juego en el que se barajaban hechizos, se levantaban tres, que era una carta en la que estaba dibujada un gesto de tu mano, bueno, que pudieras hacer con tu mano, y se hacía ronda todos a la vez. Es decir, uno, dos, tres, y lanzabas un hechizo a quien tú quisieras de la mesa. Los hechizos eran, pues, empujar tres celdas hacia atrás, avanzar tres, empujar a dos jugadores hacia atrás dos veces, quitarle oro a otros jugadores, cosas así. ¿Vale? Ese juego lo que intentaba simular, ¿vale? O sea, si tú leías, si tú jugabas al juego tal cual, ¿vale? Podías pensar que eras un colgado haciendo gestos con la mano, cortes de manga nuevos e innovadores a otra gente. ¿Qué pasa? Que si leías el panfletito, o sea, el lore del juego que se llama, el contexto del juego, el juego te explicaba que intentaba ser la simulación, vamos a llamarlo así, de cuatro magos que entran a una cueva en la que hay un tesoro custodiado custodiado por un dragón y que para poder avanzar antes de que el dragón vuelva, usan sus hechizos. Pero como todos son magos, al usar los hechizos a la vez, van a proceder a pasar cosas distintas a las que tienen pensado. Entonces, por ejemplo, una ronda se podría resolver con yo te empujo dos, pero como tú me has hecho avanzar tres, estás en uno, pero tú le has hecho empujar a todos, dos pasos para atrás, entonces estamos todos ahí y ganas tú, ¿vale? Era un juego muy divertido, pero al final era una simulación de algo que no se puede dar en la vida real, salvo que juntes al mago pop, a... no sé cómo se llama, no son más magos, la verdad, el mago pop, ¿cómo se llamaba este? Dinamo. Dinamo. Perdón. ¿Era Dinamo o Dinamo? Creo que es Dinamo, pero alguien hizo una parodia en la que decía Dinamo todo el tiempo y se quedó así. Creo que es así, Bueno, el caso es que sí que tenéis razón, pero a donde quiero ir es que no me refiero a que el juego tenga que ser siempre una simulación de algo real, por ejemplo, el caso que pones del parchís o el caso que pones de... o el que he puesto yo del 3 en raya o lo que has hablado ahora, que técnicamente estás como simulando una cosa ahí rara, pero que no es una situación que se vaya a dar en la realidad nunca, ¿no? Pero sí que tienen la utilidad de... al fin y al cabo cuando tú estás jugando al 3 en raya, que es el juego más simple que se me puede ocurrir, no estás simulando nada, no es como que el juego te esté preparando para nada en la vida, ¿no? Pero estás como ejercitando tu cabeza, estás pensando y estás desarrollando capacidad de ingenio y de eso, de estrategia, aunque sea a un nivel básico y a un nivel simple. Todos los juegos tienen un poco esa cosa, ¿no? Es decir, estimulan nuestra inteligencia o estimulan nuestras capacidades físicas o estimulan nuestra imaginación o cosas así, pero no todos tienen por qué ser, como he dicho yo antes, que reconozco que no es cierto, no todos tienen por qué ser una simulación de algo, como muchos juegos no lo son, pero los juegos que sí pretenden ser una simulación de algo, pues yo qué sé, el ejemplo que has puesto antes del juego este que iba de conquistar el mundo pero con cartas, pues esos juegos que pretenden ser una simulación de algo real sí que tienen una desventaja respecto a los videojuegos porque la simulación va a ser más realista en un videojuego. No así los juegos que no pretenden ser una simulación de algo en concreto, sino que simplemente pretenden ser pequeños jueguecitos que estimulan tu ingenio. En ese caso, pues no van a tener ninguna ventaja ni ninguna desventaja. Lo puedes hacer... Déjame preguntarte una cosa, Diego. ¿Te has rayado con esta conversación? ¿Por qué? No sé, suenas como si todos tus esfuerzos físicos y mentales ahora mismo estuvieran evocados en llegar a una solución para este problema. No, a ver, me parece un tema muy interesante, no sé, es decir... Sí que creo que... Es que, ¿sabes qué pasa? Que según voy hablando voy intentando encontrarle sentido a lo que voy diciendo y encontrarle sentido a toda esta piscina de ideas que hemos llenado entre los dos, pero... Sí, no sé, creo que esa es la cosa. Es decir, juegos como... Hay un juego de cartas, en plan típico de cartas y tablero y tal, y dados de dragones y mazmorras. Pues eso, a lo mejor, si esa experiencia de juego se pudiera replicar exactamente igual en un videojuego, no sé si se ha hecho, pero con todo ese estímulo visual que te permite un videojuego que no te permite un juego de mesa, pero que la experiencia de juego sea igual, porque muchas veces intentas trasladar una cosa de un sitio a otro y te queda peor, sería mucho más atractivo para los jugadores, ¿no? Porque no sé si es el caso, no sé si se ha intentado eso, pero sería mucho más atractivo simplemente por el estímulo visual. Ahí está World of Warcraft, conocido como el crack de los adolescentes de 2006 a 2018, diría yo, aún creo que hay algún drogadicto por ahí. Yo caí la última vez en comprar el juego de nuevo para volver a jugar y me arrepiento, y no solo me arrepiento, sino que vamos a decir las cosas claras, lo volvería a hacer, lo disfrutaría de nuevo, pero sé que no debo. Y es que los juegos de rol y en general la gran mayoría de juegos creo que también cumplen aparte una función que todavía no has mencionado y es satisfacción, no diversión. La diversión la puedes conseguir de muchas maneras, digo satisfacción. Esto se nota más en los videojuegos que en los juegos de mesa y demás, o al menos se deja notar más. Quiero decir, si yo estoy jugando con cuatro amigos al Fortnite, al Call of Duty, al Counter, estoy jugando y ganando una partida, a otra persona que no son mis amigos, sino con mis amigos, otras personas, los cuatro vamos a decir, ojo, que se jodan, qué malos eran, menudos mancos, qué mierda de jugadores, nosotros qué buenos somos, ¿verdad? Y te diviertes con esa forma de autocomplacencia, de decir, soy el mejor, soy el más guapo, soy el más fuerte, el más nítido, el más alto, el más 4K. Sin embargo, cuando estás jugando un juego de mesa, estás jugando con generalmente cuatro amigos tuyos, que esa situación en la que tú te levantas de la mesa y les dices, me cago en tu madre, qué bueno soy, mírame qué culo tengo, Dios mío, si parezco el nuevo Brian Johnson, si soy el Otto von Bismarck de los juegos de mesa, del puro RISC, me cago en Dios, soy el genio, pues queda mal, queda mal. Quizás no tengas amigos el día después de hacer eso, o incluso ese mismo día. Entonces, también entiendo que la satisfacción que te dan los videojuegos es distinta y mayor que la que te da un juego de mesa. Pero es lo que digo, yo me puedo levantar de la mesa y empezar a decir, soy el mejor, soy el más grande, soy el jugador más fuerte del que hay, madre mía, has visto esa mochita que he dado, qué buen disparo. Pero si yo lo digo lo mismo, cuando estoy jugando frente a un colega, lo mismo si el colega se enfada y me manda la mierda. Entonces, sigue entiendo. ¿Qué pasa? Que los videojuegos tienen ese componente adictivo de satisfacción pura y dura. Cuando tú haces algo arriesgado en la vida real, digamos, robas una crema, lo que ganas no es la crema. Sí que muchas veces por necesidad también lo puedes hacer y por otros muchos motivos. Pero lo que realmente impulsa a mucha gente que tiene cleptomanía o incluso, alguna vez lo has visto, los típicos niños que entran a robar a un chino a un bazar, se llevan una libreta, una goma, o cosas así, no lo hacen porque les interese la goma, el cuaderno, la libreta o lo que se lleven. Sino realmente por la adrenalina que les va a suponer llevarse algo que no es suyo a su casa. ¿Qué pasa? Que si te pillan, pues te quedas un rato ahí, llaman a tus padres, mira lo que ha hecho tu hijo, vale, yo te lo pago, no te preocupes, sí, sí, no sé qué, por si no, llaman a la policía. Pero cuando tú estás jugando un videojuego sobre robarle a un chino, no estás haciendo daño a nadie. Entonces, aunque no lo parezca, estás teniendo un disfrute muy parecido al que tendrías quitándole una golosina a un niño, si es que eso te gusta, pero de forma virtual, sin hacerle daño a ningún niño y sin hacerle daño a ninguna golosina. Entonces, realmente creo que el verdadero componente adictivo de los videojuegos, aparte de obviamente la necesidad de mejorar tus habilidades, de poder chulear más, etc., es la satisfacción sin coste que te proporcionan. Desde muy pequeño tengo miedo a la policía, no miedo de nunca le preguntaría nada a un policía porque lo he hecho y he tenido que estar hablando con algunos policías alguna vez en mi vida, pero cuando veo a un policía por la noche me da miedo. O sea, yo me veo al policía y digo, mierda, me van a deportar. Y eso es muy lógico porque ya tengo la racionalidad, pero no sé, siempre he tenido miedo a los policías. Incluso, ahora que conduzco y tengo coche, me pasa muchas veces que cuando veo a un policía, yo ya de general me gusta conducir muy bien, o sea, mi gusto al conducir es como si me pusieran un HUD, un display de un videojuego y yo estuviese viendo la vida del coche, los puntos que me van dando por cada buena conducción, entonces yo voy tomando las curvas muy bien, bajo las velocidades muy bien, todo para ir subiendo puntos y al final cuando aparco digo, madre mía, qué bien conducido hoy, me doy una palmadita en el culo y me voy a casa. Pero cuando veo a un policía cerca, cuando hay un policía cerca, me pongo nervioso. Yo, que soy de las pocas personas del mundo seguramente que le gusta conducir bien hasta ese punto de ir contabilizando por puntos lo que hago bien y lo que hago mal, me pongo nervioso y es porque a veces digo, a ver, me van a parar, me van a decir que saque el coche y luego, como me he tomado colirio bucal en casa y todavía no han pasado diez minutos, voy a dar el positivo en el control de la colemia y tengo que esperar mínimo una hora para poder, para poder aprobarla y claro, si no la apruebo o si no quiero esperar suficiente voy a tener que llamar a mi tío para que venga por el coche y es que quizás, yo no bebo el volante pero que quizás mi tío sí y quizás justo hoy viene borracho y quizás lo detiene y claro, entonces me pongo a pensar y digo, no, no, pues lo mejor es que no use en juego bucal hoy, no lo puedo utilizar y lo dejo, pero me pasa muchísimas veces en la vida, yo veo un policía y me altero, no me altero del punto de fuck the police hijo de puta, acab, no, pero sí que lo veo, lo veo y digo, vale, si antes iba a hacer una broma sobre ETA, ya no, porque claro, a mí me decían muchas veces de coña mi familia, que agáchate que viene la policía y te va a deportar y yo me escondía de verdad, como diciendo, no, no, no. Eso es un poco cruel. Es un poco cruel, ¿no? Pero esa es la verdad, creo que tengo miedo a los policías a pesar de que, bueno, en realidad no tendría tampoco motivos para tenerlos en estima porque yo nunca, salvo dos policías en mi vida, ninguno me ha tratado bien. De hecho, el otro día tuve que hablar con la policía porque hicieron un contrato con mi padre y daba justo la tasa máxima de alcohol permitido entonces le dijeron que no le iban a decir nada pero que si podía conducir a alguien que no fuera él, que lo llamase, ¿vale? Entonces me llamaron a mí y llego yo y me dice el policía te voy a tener que hacer también el control de la colombia y yo le digo yo es que soy abstemio, señor. Y dice ¿pero eso qué es? ¿Que no puedes beber? ¿Que tienes alergia? Y le digo no, no, que no bebo ni fumo ni nada, no me gusta. Y dice ah, vale, vale, espera que lo consulto, ¿vale? Y mientras tanto el otro policía me dice ¿y qué tal? ¿Qué estáis haciendo? Y yo, nada, estábamos celebrando mi cumpleaños y me dice ah, ¿y tú no os olvides? No, es que no me gusta ver. Y dice ah, ¿y cómo? Bueno, mi padre es bajito y su novia es más bajita aún. Entonces cuando me vieron a mí que yo soy de un porte para el ecuatoriano medio bastante alto para el español medio normal y para una persona asiática algo alto me dijeron o sea, le dijo el policía eh, oye, ¿y vosotros siendo tan pequeños? ¿Cómo se ha salido un hijo tan alto? Y mi padre borracho se rió y le dijo mucho amor. Vale, entonces se va a mi padre y le dice vuelve al coche que esto ya está casi y el policía viene y me dice vale, no te vamos a tener que registrar de todas formas dice no te vamos a tener que hacer el control de la pandemia porque veo que hablas bien estás totalmente tranquilo el policía me viene y dice ¿y qué haces ahora con tu vida? Y yo, pues estudio pero el policía como si yo fuera pues no sé un prostituto de 19 años en un polígono pidiéndole ayuda me trataba como si fuera yo una persona completamente legal y me estuviese haciendo un favor por el hecho de no llevarme a preso con esa condescendencia propia de bueno ¿y tú qué haces con tu vida? Ah, muy bien me parece bien que estudies y dejes las drogas de una vez con ese tonillo y no sé es que no les tengo aprecio a los policías No me parece bien no me parece correcto ni justo ni apropiado el rumbo que está tomando la industria de la telefonía móvil ¿en qué aspecto? Me explico Vale ya, ya puedes continuar Me explico Tengo un problema los fabricantes de teléfonos móviles están tomando un rumbo que no me gusta y es ¿estás bien Rubén? Sí, sí de hecho he cerrado el micrófono para que no se oyera mi estornudo me has oído tú porque estamos en el móvil pero pero los oye los... Vale De hecho ahora en cuanto acabe esta palabra voy a sonarme los mocos con el micro cerrado para ganar así que de constancia a todos mis oyentes si queréis oírme sonar los mocos lo ponéis en comentarios con el hashtag mocosrubén y yo subo un vídeo solo sonándome los mocos a mí sin problema No, no, no no lo subas será un DLC del podcast no sé si DLC se puede aplicar a esto Pues no porque no creo que hagas pagar a la gente por oírme estornudar Oye es uno de esos bonus en Patreon se pueden dar bonus a cambio de dinero cosas extras a cambio de dinero pues un dólar un estornudo de Rubén Si donas 50 euros por Patreon al mes tienes cada mes una cena con nosotros en un McDonald's porque no nos vamos a gastar todo lo que nos deseen Claro es que si no nos vamos a gastar la donación en la recompensa y eso no está bien Eso habría que hablarlo Rubén porque a mí eso de relacionarme con gente que no conozco de nada se me va a dar regular pero bueno ¿Qué voy a decir? Ah sí, vale Tengo un problema con esta gente que fabrica móviles que diseña móviles concretamente y es que las pantallas son cada vez más grandes Son cada vez más grandes pero muchas veces ya no Hay móviles que ya no es que sea porque la pantalla per se sea más grande sino porque lo que han hecho ha sido aprovechar mucho mejor todo lo que tiene que ver la superficie y consiguen que un móvil de 5 pulgadas tenga una pantalla de esa misma pulgada y no un poco más pequeña de la pantalla sino que no sé si me entiendes Sí, sí es decir en lugar de tener una pantalla con un poquito de espacio por arriba y por abajo y un poquito de espacio en los lados pues es todo pantalla con un espacio mínimo los móviles cada vez cada vez se reducen más esos espacios eso no me parece mal eso es maravilloso y muy bonito eso no no tengo ningún problema con eso lo que me fastidia es que ya no se hacen móviles pequeños y cuando digo pequeños no te digo nivel 2012 te digo pequeños entre comillas como el que tengo yo el que tengo yo que compré hace dos años es de 4 pulgadas y media para mí el tamaño ideal son 4,7 pulgadas ¿vale? 4,5 se me hace un pelín pequeño 5 se me hace un pelín grande pero bueno en ese rango me puedo mover pero lo que y como ya digo este móvil que tengo tiene dos años y estoy intentando buscarle un recambio estoy intentando renovarlo y soy incapaz de encontrar móviles decentes porque puedo encontrar móviles que valgan 30 euros y que sean una castaña pero móviles decentes con este tamaño porque por alguna razón todo el mundo en el planeta ha decidido que los móviles que tienen menos de 5 o 5,2 pulgadas son ya algo que nadie quiere en el mundo y ya si quieres eso es que ya bájate del tren de los móviles porque eres un desastre y no me parece bien porque si si me compro un móvil de más pulgadas no me es cómodo utilizarlo no puedo utilizarlo bien con una sola mano solo con el pulgar y yo tengo las manos grandes quiero decir no es que yo tenga las manos pequeñitas y es algo que me fastidia porque o me compro un iPhone 7 o el 8 que me parece que tienen 4,7 pulgadas o o ya doy el paso y me compro ya uno de 6 pulgadas que parece que es lo que más se lleva ahora que no me parece mal quiero decir entiendo que a la gente le gusten las pantallas grandes y entiendo que las marcas apuesten por eso lo entiendo no digo que a todo el mundo le tenga que gustar lo mismo que a mi pero si que digo que las marcas también deberían hacer algún que otro móvil pequeño es que no hay ni uno es que no hay ni uno soy incapaz de encontrarlos por un precio normal y con unas características normales o encuentro un móvil del 2015 o encuentro un móvil de 20 euros o encuentro ya lo que te digo el iPhone 7 o el iPhone 8 no se cual de los dos o incluso los dos no se que tienen 4,7 pulgadas es como maravilloso pero cuesta 600 euros no me voy a gastar el más barato no me voy a gastar 600 euros en un móvil sabes entonces si alguien ahí fuera conoce un móvil de estas características por favor hacedmelo saber yo creo que por ahora se nos ha quedado un capítulo más que majo un poco más entretenido con anécdotas repetidas o no no se sabe qué pasará después en postproducción quizás desaparezca mi mi anécdota 1 y os quedéis solo con la segunda no sé cuál es la 1 bueno Diego no sé cuál es la 1 ya sabéis lo que hemos dicho cualquier cosa que nos queráis preguntar que nos queráis hacer que hablemos o demás tenéis los comentarios ya sea en cualquiera de las publicaciones que hagamos en cualquiera de las redes sociales que tenemos en la propia página de podcast si sabéis de algún móvil de las características que busca Diego que en realidad no han dicho mucho solo una pantalla y ya está y si queréis hablarme de algún juego de mesa que queréis que pruebe adelante lo tenéis todo abierto Diego no sé si quieres decir tú alguna cosa más antes de despedirnos no ya sabes que no sé despedirme así que no sé muchas gracias por escucharnos y por dedicar vuestro tiempo en escuchar nuestras voces tan cerca de vuestros oídos y para todos aquellos amantes de la ASMR hola que tal adiós hasta luego y ya estaría nos vemos hasta la próxima semana y eso seguidnos comentad difundidnos y hasta luego chao chau 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 Vale, déjame reírme un momento No sé qué es tan gracioso